Los mataron, los doble kill Nos dieron doble kill, güey, el azul se multiplicó y nos mató los dos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se está cagando, ¿qué? Ahí se cagaron los ojos de un fantasma, güey, ¿qué onda? ¿Cuánto son? Como 18 o algo, no sé, pero hay como un buen de mundos Creo que está como hasta el mundo 6, 7, ¿no?